En Lomas de Zamora, la justicia condenó a 22 años de prisión a Daniel Lagostena, acusado y encontrado culpable de la muerte y la desaparición de Erika Soriano, su expareja que había sido vista por última vez en 2010, y su cuerpo nunca apareció. Los jueces habían declarado culpable a Lagostena hace dos días por el homicidio simple en concurso ideal con aborto de Erika en contexto de violencia de género. Y la familia de Erika celebró la sentencia y aseguró que se hizo justicia. Hoy al mediodía lo veíamos en vivo cuando la hermana decía entre los 25 años que pidió la fiscalía y los 22 de condena, no hay diferencia. Un caso muy particular que seguimos desde el primer momento, recordamos, Erika, vecina de Villadelina, después se muda a la zona sur del Gran Buenos Aires, a Lanús, para vivir con Lagostena. Y cuando desapareció, las primeras marchas, allí estuvimos acompañando a su mamá, a su familia en la zona de San Isidro, y hoy sienten que se hizo justicia. Y decíamos, muy particular, porque el cuerpo de Erika no apareció. Sin embargo, hay muchas sospechas de lo que pudo haber ocurrido con el cuerpo de Erika Soriano, según la justicia. Vamos a repasar algunos datos en las placas que preparó nuestra producción. Mientras vemos el momento cuando le leían la sentencia, ni se inmutó Lagostena, y se fue en silencio, sin hacer un solo gesto. Erika tenía 30 años y estaba embarazada cuando desapareció el 21 de agosto del año 2010, y como bien contabas, el cuerpo no fue hallado hasta el momento. Hace más de dos años que Daniel Lagostena está detenido, y la fiscalía pidió 25 años de prisión. Hay más de 160 cuerpos de pruebas que tiene la causa, que demuestran que el condenado causó intencionalmente la muerte de Erika, e interrumpió el embarazo por medio de métodos aún no determinados. Durante la investigación, peritos analizaron la personalidad de Lagostena, dicen que es un depredador con características psicopáticas, narcisistas, con tolerancia cero a la frustración, y sobre todo aseguran que Erika fue una de sus víctimas. Claro, Lagostena sigue sosteniendo su inocencia, y su abogado también, dicen que no se investigó bien. Lo cierto es que durante el juicio, tres testigos, cuando hablamos del cuerpo de Erika, y es la gran pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasó? Hay testigos que indican que Lagostena habría recurrido al empresario que le compró el fondo de comercio de una funeraria, que pertenecía a su familia, para llevar el cuerpo de Erika al horno del cementerio de Lanús. Verónica, la hermana de la víctima, pidió que se investigue a los cómplices del acusado, que no actuó solo, y de hecho hay algunas pericias que al menos dan algún indicio del vínculo que podría tener. Por ejemplo, Lagostena intercambió mensajes con su sobrino Brian Poulam, con quien no tenía un trato cotidiano, y a la madrugada, ya bastante llamativo con alguien que no habla seguido, un teléfono a nombre de la madre de este chico, registró llamadas que no eran habituales, fueron varias llamadas en pocos minutos. ¿Qué supone la investigación? Que en ese tiempo se hizo desaparecer el cuerpo de Erika. Por eso la hermana pide que investiguen también a los cómplices. Los peritos que buscaron rastros en la casa donde vivía con Lagostena cuando Erika fue desaparecida, descubrieron que la chimenea de su casa estaba caliente, aunque hacía 24 grados, y dentro de ella había restos de ropa interior. Entonces presumen que Lagostena quemó la ropa de su pareja, y como se va el hollín por la chimenea, algunas partículas de esas prendas quedaron adheridas a las paredes, y eso fue un indicio que daba cuenta de que ahí había algo extraño. La denuncia de la familia también habla de una mafia metida en los crematorios y en los velatorios, que hay una falta de respeto, que esto le puede pasar a cualquiera, que hay que tomar conciencia, porque un familiar puede esperar a los restos de su familia y no puede ser que entra cualquiera y se lleva cajones o cenizas. El cuerpo de Erika nunca apareció, no fue encontrado, pero el tribunal número 9, y vamos a nombrarlo a los jueces que también han trabajado en este caso, Victoria Valvé, Darío Bellucci y Juan Manuel Rial, concluyeron por unanimidad que Lagostena la mató a Erika. Hoy en los tribunales de Lomas de Zamora estuvo trabajando un equipo de Somos Noticias. 12 de julio de 2018, por lo que resulta del acuerdo que antecede el tribunal, por una enmanda a sueldo, y primero condenar a Héctor Lagostena, de los tribunales que ahora en la causa, a la pena de 22 años de prisión, a la presión de los legales, en costa de ser resucitado, penales de la revocoblación, y la revocoblación de la ley. Ocho años, ocho años. No paramos y sabíamos que teníamos que llegar acá. No paramos nunca. Bueno, es decir, bueno, vamos a tener que hacer un duelo ahora. O sea, ahora vamos a poder hacer un duelo. Quiero abrazar a mi hija y quiero decirles a todo el mundo que les agradezco un montón. Y... no sé, no puedo... no encuentro... Sí, claro, sí. Sí, sí. Ojalá se hubiera hecho antes, pero no me quejo. Es... nada. Tenía que evidentemente darse ahora. Espero que las mujeres tomen conciencia, que los padres hablen con los hijos, con los varones, con las mujeres, cómo tratar a una mujer, a una mujer, cómo cuidarse, cómo detectar. Este tipo de psicópatas no pueden andar sueltos por la vida lastimando gente. A lo mejor esta condena sí es ejemplificadora y demás, y espero que así sea. Pero que sepa también la gente que hay lugares donde pueden acudir, que hay organismos que los pueden ayudar. Si tienen dudas, si tienen... muchas veces uno dice y será, seré, pero por ahí... Y se meten en un ciclo del que no sale más. Y la verdad que hay gente que ayuda. Hay que pedir ayuda y hay que hablar. Siempre hay que hablar. ¿Qué le dirías a él? ¿Qué le diría a él? Absolutamente nada. Que tiene lo que se merece en la vida y que tuvo mucho menos. Cinco años de libertad que no se merecía. ¿En relación a los testigos que van a seguir investigando? ¿Van a seguir eso también? No, no creo. No, no. Los que dieron falsos testimonios fueron una lacra humana lo que hicieron. No, no, no voy a seguir eso. Acá lo importante era mi hermana y que pague el culpable. Realmente estamos, en lo personal, muy emocionados por el resultado de este juicio. Y lograr una condena de 22 años en un hecho de estas características fue muy importante para nosotros y sobre todo para que la familia Soriano tenga una respuesta después de estos largos 8 años que estuvo esperando para obtener este resultado. Este es un caso de violencia de género en el cual Erika Soriano, durante los casi 9 meses que compartió con la Agostena, fue víctima de una situación de violencia de género terrible en la cual, como yo lo he manifestado a lo largo de todo el alegato, cada movimiento, cada decisión que ella podía hacer sobre su vida tenía que consultarla con la Agostena. Creo que quedó evidenciado la violencia psicológica que sufrió Erika Soriano durante este tiempo y desgraciadamente el final que desató en una estructura psicópata como la de la Agostena finalmente pasó al acto que fue la violencia y la desaparición de Erika Soriano. Por eso lo reflejó en el tribunal el dictado de una pena de 22 años, porque no solo fue el hecho sino la violencia, reitero, que ella sufrió y al haber estado su familia 8 años y hasta el día de hoy sin saber qué pasó con el cuerpo de Erika Soriano. Y eso lo vieron los jueces y lo reflejaron en el monto de pena. Desde el día que tomé el caso nunca dudé de la responsabilidad penal de la Agostena. Él tiene un patrón de violencia que se fue reflejado en el juicio, una estructura psicópata con un control obsesivo hacia su pareja, celos que en su estructura de personalidad conducen, obviamente, a pasar al acto, a la violencia, que es lo que hizo y por eso es el día de hoy que estamos hablando de un homicidio. Ya en estos casos el hecho de que no haya aparecido el cuerpo, esta sentencia ha demostrado que no impide una condena y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también así lo ha establecido en muchas sentencias, si bien en otros casos de desaparición forzada, pero sí lo que queda reflejado como doctrina es que tener la capacidad, la inteligencia o los recursos para hacer desaparecer el cuerpo de una persona para que no se haya el cadáver no va a ser premiado jamás con la impunidad, sino va a tener una condena.